Acabo de realizar la rutina y es una congestión espectacular. Es brutal. Si quieres ponerte como Hulk, no te vayas porque empezamos. Bienvenido a un nuevo vídeo, soy Isaac Martínez y en el vídeo de hoy te traigo una rutina para trabajar todo tu cuerpo desde casa. Para realizar esta rutina únicamente vas a necesitar una silla o un taburete para poder hacer algunos ejercicios donde apoyaremos las manos o los pies y una superficie plana. En la rutina de hoy vamos a trabajar todo el cuerpo y yo te iré guiando en cada momento de todo lo que tienes que hacer. Así que si lo tienes todo preparado, vamos a darle caña. Muy bien, como te he dicho, lo único que vamos a necesitar va a ser una silla o un taburete. Yo lo he colocado apoyado en el molde para que no se mueva y una superficie plana. Yo en mi caso no voy a poner ninguna esterilla, pero os podéis poner una esterilla o una toalla. Así que bien, si estás preparado, vamos a empezar con el primer minutito de calentamiento y empezaremos haciendo los clippings. 30 segundos, vamos. Al sitio, rodillas arriba, muevo bien los brazos, siempre espalda recta, cogemos un ritmo que vayamos cómodo. Y haremos unos 30 segundos, ¿sí? Vamos, hay que empezar a entrar en calor. Cuerpo bien recto, cuidado al frente. Vamos, seguimos. 10 segunditos más. Vale, 3, 2, 1. Y stop. Siguiente ejercicio, 30 segunditos. Jump, big, jump, ¿sí? Abro piernas, cierro brazos, ¿sí? Vamos, cogemos ritmo. Cierro, abro, cierro, abro. Brazos bien arriba, abrimos bien las piernas. Respiramos bien. Tenemos que empezar a sentir que entramos en calor. ¿Sí? Y seguimos, vamos. Esta sesión nos va a ir súper bien para ponernos bien fuertes desde casa. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, listo. Relajamos un poco brazos, un poco piernas. Siguiente ejercicio, flexiones de diamantes, ¿sí? Vamos a hacer un rombo con nuestras manos y vamos al suelo. Si te resulta muy complicado, luego en todo el cuerpo extendido, podemos apoyar rodillas en el suelo, ¿sí? Venga, vamos. Cuerpo bien bloqueado, flexiono y arriba. 2, vamos a hacer 10. 3, 4, 5. Vamos, 6, 7, 8, 9, una más y 10. Muy bien, son muy buenas estas flexiones. Para trabajar bien los tríceps, hombros y poner bien fuerte el pectoral. ¿Vale? Siguiente ejercicio, trabajo de piernas sentadillas, ¿sí? En el sitio, manos en la cintura, las vamos a hacer bien profundas. Bajo y arriba. Vamos, 20 sentadillas. 2, 3, seguimos. 4, 5, 6, 7. Ahí tenemos que intentar la cadera, que no se vaya adelante ni muy atrás. Tronco bien recto, ¿sí? Y la cadera no se queda para adentro, siempre salgando un poco el culo. Vamos, ahí. Seguimos. Vamos, pecho arriba, mirada al frente. 3 más. 2. 1 más. Vale, listo. Siguiente ejercicio. Van a ser las flexiones en pick-up, pipe push-ups, ¿sí? Ejercicio un poco durillo, pero que nos vendrá genial. Manos en el suelo. Piernas estiradas, cadera bien alta. Y vamos, vamos a bajar como si quise adaptar un beso al suelo. Flexiono. Y adiós. Y repeticiones, vamos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3 más. 8. 9. Y 10. Vale, muy bien. Este ejercicio machaca pectoral y sobre todo mucho los hombros. Siguiente ejercicio, trabajo abdominal. Nos pondremos boca arriba. Ejercicio se llama hollow body. Pegamos lumbar al suelo. 5. 5. Apretamos abdomen contra el suelo, ombligo hacia adentro. Levanto piernas. Y estiro brazos. Mantenemos la posición. 20 segundos. Vamos. Aguantamos. Ahí. Seguimos. 10 segundos más. Y 5. 4. 3. 2. 1. Vale. Y arriba. Este ejercicio va muy bien para aprender a bloquear todo el tronco en todos los elementos y estáticos dentro de la calistenia. Así que es un ejercicio que os recomiendo 100%. Siguiente ejercicio, trabajo de piernas. ¿Sí? Sentadilla vulgara. Vamos a la silla de taburete. Hacemos una enfancada adelante. Y ponemos el pie arriba. Y vamos a trabajar con la pierna de adelante. ¿Sí? 10 repeticiones una pierna y la otra. Vamos. Abajo. Y arriba. Ahí. Muy bien. Tronco bien recto, pecho hacia arriba. Dos más. Y 10. Muy bien. Cambiamos de pierna. Igual colocamos un pie delante. La otra pierna detrás. Y vamos. Flexiona rodilla. Y arriba. Ahí vamos. Dos. Bien. Seguimos. Dos más. Una. Y 10. Vale. Siguiente ejercicio, volvemos al suelo. Flexiones para bíceps. Sí, vamos a trabajar mucho hombro y bíceps. En este tipo de flexión. Vamos a colocar las manos un pelín hacia afuera en lugar de hacia adelante o a los lados. Hacia afuera. Y vamos a presionar codos. Bajamos pecho al suelo. Y volvemos a subir. ¿Sí? Movimiento controlado. Y suave. Vamos a darle. Manos hacia atrás. ¿Sí? Piernas estiradas. Y vamos. Flexión controlado. Y arriba. Muy bien. Dos. Vamos a hacer diez. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Bien fuerte. Y diez. Sí, señor. Este ejercicio es muy duro. Pero va genial. Vamos. Seguimos. Estamos a la mitad. Siguiente ejercicio. Nos ponemos boca abajo. ¿Sí? Trabajo de lumbar y zona alta en la espalda. Gratos estirados. Entonces. Vamos a apretar fuerte el tronco. Levanto pies del suelo. Levanto manos. Flexiono. Y pecho arriba. Flexiono y arriba. Vamos. Diez repeticiones. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Vale. Perfecto. Siguiente ejercicio. Puente de glúteo. Trabajo glúteo. Isquios. Pizarra lumbar. Nos ponemos boca arriba. Pienso en el suelo. Cadera en el suelo. Espalda en el suelo. Vamos a apretar glúteos. Y cadera hacia arriba. ¿Sí? Vamos. Veinte repeticiones. Apriendo el fuerte el culo. Y arriba. Una. Vamos. Dos. Cadera bien alta. Tres. Cuatro. Cinco. Lo importante es siempre apretar los dedos. ¿Eh? Vamos. Ocho. Y vamos. Nueve. Diez. Diez más. Vamos, vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos, ya está, ya está. Seis. Bruto bien duro. Dos más. Y veinte. Muy bien. Se empieza a notar esto. Empieza a acelerarse el metabolismo. Los músculos se congestionan. Vale. Siguiente ejercicio. Trabajo de tríceps. Volvemos ahora ese llamo al banco. Vamos a hacer fondos. ¿Vale? Diez más adelante. Se cuesta mucho rodillas flexionadas. Y vamos. Flexionamos todos 90 grados. Y arriba. Diez repeticiones. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Ahí. Eso es. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Y diez. Eso es. Siguiente ejercicio. Rápidamente vamos al suelo. Flexiones normales. ¿Sí? Pecho hasta el suelo. Y extiendo brazos. Vamos. Así. Brazos estirados. Hombros a la altura de las manos. Y vamos. Flexiono. Y arriba. Vamos a hacer diez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Vale. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos. Si has llegado hasta aquí. No te puedes rendir. Vamos a seguir. Vamos a rematar el entreno. Sentadillas explosivas. Con saltos. ¿Sí? Intentamos saltar. Al máximo que podamos. Pero si no podemos. Aunque despeguemos un poco los pies. Ya es un trabajo buenísimo. Así que vamos. Vamos a la cintura. Y venga. Diez sentadillas explosivas. ¿Sí? Flexiono. Y arriba. Vamos. Fuerte arriba. Cinco más. Una más. Y diez. Muy bien. Vamos. Siguiente ejercicio. Mountain climbers. Trabajo duro de abdomen. Nos ponemos en posición de plancha. Brazos estirados. Espalda plana. Que no quede la cadera aquí abajo. Ni arriba. Ahí. Pues bloqueado. Y vamos. Una rodilla delante. Y la otra. Y vamos más rápido. ¿Sí? Vamos a hacer quince repeticiones. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Vamos. Una más. Vale. Y arriba. Últimos dos ejercicios. Diez barpees. ¿Sí? Podemos ver que si hacer con flexión o sin flexión. Y lo vamos a hacer los últimos treinta segundos. Plancha abdominal. Así que vamos. Ya casi lo tenemos. Vamos. Vamos. Mantener ahí la actitud y la motivación. ¿Vale? Diez barpees. Con flexión o sin. Como verás. Seguimos. Sentadillas. Tiro piernas. Flexión. Y salto arriba. Vamos. Diez. Y salto arriba. Vamos. Tres. Cuatro. Seguimos. Cinco más. Vamos, vamos. Siete. Últimas dos. Vamos. Las mejores. Y una más. Vale. Y quedan. Treinta segundos. Plancha abdominal. Normal. Vamos a intentar mantener la mejor técnica posible. ¿Sí? Ombligo hacia adentro. Que no caiga el lumbar. Zona de los hombros y escápulas activas. Y vamos. Vamos, eh. Últimos treinta segundos. Y lo tenemos. Último esfuerzo. Vamos. Ponemos boca abajo. Peso sobre los antebrazos. Podo debajo de los hombros. Y vamos. Mantener la posición. Treinta segundos. Respiramos bien. Abdomen bien apretado. Si cuesta mucho. Rodillas al suelo. Ombligo hacia adentro. Vamos. Seguimos. Quienzo segunditos más. Vamos, vamos, vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Abajo. Esto es brutal. Una cogestión muscular increíble. Ya lo veis sudando. Es un trabajo muy bueno. Tanto a nivel de resistencia como a nivel de trabajo muscular. Así que. Ya sabéis que toca. Lo podéis realizar entre tres, cuatro días a la semana. Días y día no. Cómo os vaya mejor. O hacer un trabajo específico de fuerza. Y luego esto para terminar de rematar. Y habéis visto que el trabajo es brutal. Así que bien. Espero que os sea súper útil la rutina. Que os pongáis bien fuertes en casa. Para poneros como Hulk. No olvidéis darle un like si os ha gustado. Comentar que os ha parecido. O si tenéis cualquier duda. Me ahogo. Y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda que el momento es ahora. Y aunque estemos en nuestras casas. Nos tenemos que mantener fuertes y activos. Así que. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos!